Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM, siguiente de Gamer, comentando en un nuevo gameplay de Jurassic Online y sean bienvenidos amigos al 31º y último capítulo de la serie de El Golpe del Casino Diamond Resort y estoy aquí con mis socios y amigos New Lobo y el maestro Serif Marcos, que tal chicos Hola Raúl, que tal Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de esta nueva serie y lo primero que muchísimas gracias porque en el trigésimo capítulo ni más ni menos que lo revetamos a 11 likes Lo primero que muchísimas gracias porque en ese capítulo lo apoyasteis a muchos likes Y bueno, se supone que lo grabamos ayer sábado 18 de febrero y además he flipado bastante con los likes en este caso Además, pues he conseguido nuevos suscriptores, ahora tengo 1.387 suscriptores, perfectamente mazo de bien Casi tirando a los 1.400 suscriptores, ahora mismo si mal no me acuerdo Creo que era 1.387 o si no, pues voy a mirar un momento, vale 1.385 más bien Pero bueno, la verdad que está bastante bien la verdad Bueno amigos, pues hoy, domingo 19 de febrero Vamos a finalizar amigos esta serie del genocicolite que ya pues ya tiene que llegar a su fin Y obviamente amigos, pues esto y último golpe al casino Diamond Resort con estrategia de estafa maestra Y ojito como objetivo que tenemos es ni más ni menos que el oro Venga, pues vamos a comenzar ya el golpe Vale, estafa maestra, ya sabéis amigos que la estrategia la vamos a hacerlo mediante Grupes Edge Así que, y al final pues vamos a finalizar, pues al final con Neu Lobo y el maestro Salim Marcos Si va a haberse unido con nosotros nuestro socio y gran amigo Alberto Renegade Pero al final no va a poder estar Y bueno, aparte tenemos aquí también a nuestro compañero y gran amigo Spider Guiri Que tampoco no va a poder estar Pero por lo menos le tenemos al lado Así que tenemos de sustitución a su primo Joel Así que, se acaba de unir un pavo ahora mismo, en serio Se acaba de unir un pavo Y espérate Jero, no le puedo echar Se está uniendo un pavo ahora mismo Se está uniendo un pavo y encima en el último vídeo Es que no me lo puedo creer Joder Se está uniendo un pavo de nivel 7 Puedes echarle Puedes echarle ¿Y cómo lo he hecho? Información importante Ver información de participantes, ¿no? Si ahí le he ido a expulsar Vale, entonces sí Vale, encima el tío de nivel 7, di que sí Qué malo Vale, expulsado queda el pavo Perfectamente queda cerrado El más maquín Y vamos a por todas Bueno, ya sabéis Golpe el casino Estafa maestra Y lo tenéis ya Entra en el casino disfrazado Y enuda los guardias de seguridad Para llegar hasta la cámara acorazada En cuanto accedas a su interior En cuanto accedas a su interior Coge el botín Y tal Vale, pues Entrada Vamos a ver Ah, bueno, primero El disfraz de entrada Grupe 6 La entrada Obviamente va a ser el túnel El túnel de seguridad Salida Pues sala del personal Disfraz de salida Tenemos el nose Vale Luego El comprador Yo creo que El comprador No sé si pone ¿Lo pongo experto? Eso sí Ya digo yo Cuidado con el porcentaje Porque a lo mejor Me quiero llevar más Más porcentaje que vosotros A lo mejor me lo llevo ¿Eh? Vistaros a sueldo No Vale Pues A lo mejor os pongo A los dos El mismo porcentaje Ya está, ¿vale? No, no os puse yo ¿Eh? No, no os puse yo Eh... ¿Cuántos puse? Yo os puse 35, me parece Es que me quiero llevar Más el botín que yo Me quiero llevar más Me quiero llevar más botín Pero bueno Que si quiero llevar más Dice Ahora vale Entonces yo creo que Un 20% vale bien Ah, igual Hombre, yo creo que un 20% Si lleváis un 20% Nada mal Vale, pues Ahora por todas Vale Eh... Vamos a ver Tenemos Indumentaria Inquebrantante Inquebrantable Eh... Defensor Irrompible Justiciero Rígido Yo mejor voy a ponerme Creo que irrompible Ah, bueno Las máscaras Eh... Ponerlo dos debits Todos Marcos Dos debits Dos debits Máscara dos debits Deja poner la misma Marcos Ponte Vale Ahí estamos Ahí estamos A ver Las máscaras Bueno Pues se va a quedar así Marcos En este caso Vale Pues acabó Pues ya no hay vuelta atrás Así que ya lo que pueda pasar Pues vamos a ver Así que Bueno amigos Se viene el sexto y último golpe al casino Daya Monigriso Con la estrategia Con la estrategia de Grupes Edge Y... Bueno, con el disfraz de entrada De Grupes Edge Y en este caso Si ya con que hagamos este golpe Pues nada Bueno Pues salimos de... Salimos de los recreativos Nos subimos al Stockgate Vale Y próxima parada El casino Daya Monigriso Lleva la furgoneta de Grupes Edge Al casino Ah vale Va a dejar los vehículos Vale Lleva la furgoneta de Grupes Edge Al casino A por todas Dice Marcos Pues si A por todas Vamos a por todas Gente Último golpe ya Así que Lo vais a tenerlo ya en primicia Así que Pues nada amigos El... 31º y último capítulo De la serie de El golpe del casino Daya Monigriso Es para reventarlo A muchos likes Que nos lo merecemos amigos Que estoy... Estoy trayendo en primicia El último capítulo Así que A por todas Vale Recordar Nos la jugamos directamente Con el P.E.G. Así que Para que tengáis en cuenta Tenemos aperitivos a tope Y 5 Bueno yo me la juego en este caso Con 5 blindajes Super pesados Así que En caso de que pase algo Que no creo que va a pasar nada Así que vamos a ver Vale pues La entrada está debajo del puente Vale Vale pues estamos llegando ya Al casino de Diamond Resort Ya sabéis que estamos haciendo Una entrega de fichas Vale O entrega de fichas O dinero Vale yo creo que Más bien Estamos entregando fichas Así que pues nada Mantén las armas ocultas Para no alertar a los guardias Bueno pues llegamos Al túnel Vale Y ahora pues Entramos dentro del túnel De seguridad Perfecto Esperamos a que se nos cargue La cinemática Y espero Que los vehículos de Guida Podamos utilizar El Comoda Como no utilicemos Amigos El Comoda Me va a dar algo Pero yo creo que Puede que nos toque esta vez El Comoda Me acuerdo que la última vez No nos tocó Porque creo que No le mejoré o algo Y no sé Pero bueno Espero que este golpe Si que podamos utilizar El Comoda Porque la última vez Se los buggeó Y no sé por qué Pero bueno Vale ya estamos dentro Del túnel de seguridad Ve hasta el muelle de carga Bueno la última vez Que hice un vídeo Del golpe del casino Diamond Resort Fue con la estrategia De estafa maestra Pero fue en este Vale Podéis ver Tu disfraz Te permite acceder A zonas específicas De casino Puedes ignorar A algunos empleados Y cámaras Sin alertar a los guardias Llegamos al muelle de carga Entrega de fichas Entrega de fichas Vale pues nada Pues nada Llegamos Vale La última vez Que hice este vídeo Fue Con el salón recreativo De nuestro gran amigo El maestro Solimarcos Vale Así que Ve al sótano Vale Yo he pasado la tarjeta Vale Recordad lo del túnel ¿Vale? Lo del túnel Me dejáis a mi Ir en cabeza ¿Vale? Vale Vale Ve hasta uno De los paneles De seguridad Vale Ya he empezado Con las puertas Del accesor Ya buggeadas Bueno Vamos a ir deprisa ¿Vale? En este caso Ya sabéis Que de aquí Podemos pasar ¿Vale? Pasamos de estos ¿Vale? Todo recto Vale Vale Ya el pongo ya en una También si me deja el juego Venga va Yo ven Cuando digas Se supone que Tienes que haberle metido ya ¿Eh? No no Pero cuando digas Uno cuenta atrás Una, dos, tres Ya Tienes que meterla A ver Una, dos y tres Venga Ahí Ahora sí Ya está Vamos Ahora déjame a mí Ir al primero Entra en el pasillo de seguridad Cuidado aquí Que aquí siempre está el bug este Que te suele echar De la actividad Vale Dejarme a mí en cabeza ¿Vale? Dejarme a mí en cabeza Por favor Vale, vale Que quiero hacer Que quiero ver la cinemática A ver cómo es Vale A través del pasillo de seguridad Vale Pues nada Llegamos Llegamos a la cámara acorazada Se viene Se viene Oh, estás aquí Y en este caso Gros soy yo No la abre Y hazle pedazo Abre Abre la cámara acorazada Toma Venga Para tu casa Crack Ala Ahora que se viene Que se viene Amigos Robar el oro Estoy cogiendo aquí Cuidado porque Si tenemos que hackear Tenemos que hackear No digo yo nada Estoy cogiendo aquí Hay que hackear No digo yo nada Vale, a ver cuánto botín Nos podemos llevar en total Vaya puñetazo Lo acabo de pegar Al de la cámara acorazada Se lo tenía que buscar Encima Creo que me llevo Más botín que vosotros Puede que me lleve El millón y todo A lo mejor Puede que Me lleve todo el botín Hay que robar todo el oro No tiene que quedar Nada aquí No tiene que quedar Nada Vale Tenemos dos minutos Y pico 800 Vale Hay que hackear La D Vale, yo estoy en la E En este caso Vale Un millón Perfecto Vamos bien Vale Voy a hackear la D Voy a hackear la D Vale Aquí he visto que hay uno de oro Cuidado con los hackeos Vale Yo le voy a advertirlo Cuidado con los hackeos No quiero fallos Que si no Alertamos No quiero Que el golpe Nos pase de la primera Vale Vamos a ver La primera Segunda huella Creo que Para tu momento Son cuatro Son cuatro huellas Creo que Tres Yo creo que con esta cuatro Creo Voy a ver Voy a comprar Un momento Porque es que no estoy seguro No Me está Mada de error Mada de error Mada de error Vale A ver Esta dos La tengo ya hechas Esta dos Ya la tengo hechas Así que yo creo que Tiene que ser Yo creo que este Creo A ver Espérate No Tiene que ser este Y luego de aquí Tiene que ser este Yo creo Voy a comprobar Tres Dos Son dos huellas Vale La primera hecha Perfecto Me queda la última huella Vale Este Luego creo que es Este de aquí Quería acordarme Creo que es este Luego es este Y creo que luego es este Creo Tres Dos Uno Vamos Hala Dos metros y pico Hostia 50 segundos Quedan ya eh Habéis robado todo ya Si yo si Y Marquez está robando uno De oro no Solo Si si Yo ya estoy eh Yo Entonces se hemos robado todo el oro no Si corre corre Pero hacerlo rápido Para que no Subiera la alarma esta No 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 Si 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 Que no salte el gas 30 segundos eh Vale Pues voy a ir yo también ya eh No tu coge todo Tu coge todo Que da tiempo A ver Me quedan 20 segundos eh Vale Creo que me piro ya eh Me piro ya Me piro ya eh Me piro ya Porque si no Si 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 He cogido todo He cogido todo Vámonos 10 segundos 9 8 7 Vale vale Ya está ya está Vale pongo yo la otra Vale buenísima Buenísima Vale Marcos 1 2 Y 3 Vale Menos mal que Aunque Marcos no pueda hablar Pero Pero Escuchar no se escucha eh Vale pues ahora Bueno 2 millones 800 Vale queda la Queda la caja fuerte de arriba eh Y creo que las armas Estaban escondidas Quiero acordarme eh Si no Vale las armas Ah no no Las armas que tenemos Espérate un momento Ah no las armas Las armas equipadas ya eh No sé El traje El traje Si pero tenemos las armas Vale cuida aquí eh Hay que pasar de aquí Nosotros vamos Vamos a ir para el ascensor Directamente y ya está A ver Claro Bueno pero tenemos El dinero de arriba eh Le hemos colado La santa doble en el café Dice Bueno Vamos por el ascensor Marcos por el ascensor Por el ascensor Creo por el ascensor eh Vamos por el ascensor Marcos Vamos por las escaleras Malo Vale cuidado Aquí que aquí Creo que estos Se van a alertar ahora Cuidado 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 Cero Supra Vale Cuidado Supra Ya de un Supra Marcos Vale Buenísima Vale creo Cuidado 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 con las cámaras Cuidado con la cámara Con este Con este Con este Corre 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 No marco No marco Vale Vale buena 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 Ahí tengo aquí la cámara Uh que buena Uh que buena Chavo No va a pillar la camarita eh Vamos a ver si puedo cogeros Los trajes del nose No No se ha pillado ya Vale ya está Porque marco no lo ha dado en la cabeza Vale pues plan B Eh abrid la caja fuerte del este Ya que estáis Vale vamos Ah que tengo que usar la tarjeta Me cago en 10 Vale pues abridme la caja fuerte Cuando podáis Estamos yendo Estamos yendo Vale Me quedo aquí esperando de la caja fuerte Vale Vale Pues si no Vale 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 Marcos abre tú Abre tú la caja fuerte Vale Abre la caja fuerte Vale 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 Ya está Vale 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 Entro Me entro 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 Nos está quitando Nos están quitando dinero ya eh Bueno pero tranquilos Tranquilos que dinero Nos podemos recuperar eh Que con 2 millones y pico No si no No nos han quitado casi ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vidas agotadas Han muerto Marcos Vale 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 amigos Primera F Vale Primera F Vale Primera F Vale Ya sabéis que vamos a comenzar la parte de abajo Pero por lo menos Nada mal Vale Primera F Nada más comenzar Vale Vale da reiniciar Vale yo creo que Podríamos A ver claro Vamos a intentar Vamos a intentarlo En vez de darle con el puño Con la linterna Con la linterna Que le mata Es verdad Marcos Si le das con la linterna Mejor O con la pipa Bueno no O bueno Puedes dar un culatazo ¿Verdad? O le das un culatazo Si ves que tal Pero bueno da igual Bueno aparecemos y Ahora aparecemos normales No se porque Hostia Que tiran la pipa Que tiran la pipa Cuidado Vale vamos para el ascensor Vale vamos para el ascensor ya eh Vale pasamos la tarjeta Vale vamos para el ascensor gente Voy a poner la linterna Mejor Vale 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 linterna equipada Cuidado 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 Tiene que pasar este Ahora 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 Aquí da por los disfraces Está aquí los disfraces Está aquí los disfraces Hay que pasar por aquí Ah no Por aquí No Por aquí Por aquí Quiero ver por aquí Si se puede pasar Creo No 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 Por aquí no Hay que por ahí Hay que por otro lado Vamos a intentar coger los disfraces eh Cuidado con la cámara Cuidado con la cámara Cuidado con la cámara esta eh Espérate que se gire Espérate que se gire Nas esto si lo sé Hay que esperar que se gire la cámara Corre 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 Ahora Otra vez hay que esperar No ya está Esta 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 Vale Cuidado Venga Vamos a coger la cámara Vale Vamos a coger los trajes del nose Cuidado con este Cuidado con este eh Dale 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 Cuidado Cuidado Que hay uno Hay uno enfrente Hay uno enfrente Que viene Marco Marco Cuidado Marco No 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 Vale Pues A ver Pues a por la caja fuerte Hay que ir Mismo de antes Vale No Al final nada Al final nada Parece que me han enviado al nose Pues nada Pues se viene al nose Ya Vale Vamos a Vale Pues Vamos a la caja fuerte Ya eh Vale Marco No mueras Porque como mueras Ya lo hemos liado Vale Si os machacáis Aquí Espera Pasa 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 Tú Pasa Tú Marco Cubre Si ves que te Queda atrás Marco Vale Vale Abre Abre Vale Ok Marco Quedate atrás Marco No mueras Quedate atrás La liamos ya Eh Que no se abre Ahora 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 Sí Vale 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 Marco Quedate atrás Recuerda Cúrate Si ves que tal Si ves que tal Cúrate Vale Que si no Vale Tranquilo Voy muy rápido Eh Dice Marco Ok Vale Tranquilo Ya me queda nada Estoy robando ya todo el dinero Ya vale Estoy robando ya todo el dinero Vale Porque no se ha quitado dinero Ah Bueno Pues los guardias Marco Cúrate Marco Cúrate rápido Cúrate Vale Aguantar 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 Que yo voy a salir ya Vale Me queda uno Ya está Bueno me quedaban dos Me quedaba uno Ya está Aguantar Que ya salgo ya Vale 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 Le doy al botón Vámonos ya Vale Tengo que esperar Que se abra la puerta Vale Vale Ya estoy Ya estoy Gente Vámonos Vámonos de aquí ya Vámonos Que viene mucha gente Dale 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 Fuera Corre 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 Madre mía Si Vale Vale Ya estamos Ya estamos Bueno 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 Que venía Hay un Hay un guardia Venía un guardia Por nosotros Eh Pero ese guardia Se ha quedado Ese guardia Se ha quedado Totalmente buggeado Ahí eh Bueno Pero ahora viene Viene el nose eh A ver A ver los vehículos De huida Por favor Que sea el cómoda Por favor Que sea el cómoda Vale Vamos por los Vamos a salir En el mismo coche eh Vamos a salir En el mismo coche Los tres Vale Porque es que si no Vale Vale Va a venir el nose Vamos Vamos Creo que Vale Creo que Puede ser Puede ser Cómoda eh Vale No miréis Atrás eh No miréis Atrás Cuidado por la izquierda Cuidado por la izquierda Que viene Ya Ya me da cuenta Que viene por la izquierda Me da cuenta Me acabo de dar cuenta Me da cuenta Que viene por la izquierda Vale Por favor Que sea el cómoda Vale Por favor Que sea el cómoda Por favor Que sea el cómoda Viene un coche de policía Enfrente nuestra Nos ha quitado mucho dinero eh Vale Nos ha quitado dinero Pero como que te ayude Pero tenéis que ir A toda hostia Tenéis que ir ya Pero es que Ya Pero es que Si no nos iban a quitar dinero Por eso me voy a volver Se han matado Vamos Venga Vamos 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 Vale Corred 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 Bueno Si Espérate Si Parece que voy como ligero No sé Vale Creo que se cómoda eh Creo que es el cómoda Creo que es el cómoda eh Creo que si Es el cómoda Es el cómoda yo creo Creo que tenemos el vehículo de Guida Si es el cómoda Es el cómoda Vamos Vámonos El cómoda Ya era hora Ya era hora Ya era hora El cómoda Macho Ya era hora Tenemos el vehículo Vale amigos Tenemos como vehículo de Guida Final El cómoda Vámonos Vale pues Nos montamos en el rojo Vale Si 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 El cómoda Tenemos el cómoda Tenemos nuestro Ah no 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 se co Se ha bugueado Esto se ha bugueado No no me jodas Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Marcos Súbete en mi coche Ya Se ha bugueado Se ha bugueado El coche No tío Se ha bugueado FNL chat Se lo ha bugueado El coche Madre mía El sultano No me lo puedo creer Pero macho Que cogió el cómoda Como vehículo de Guida Vale pues Nada pues Tocaba ir en el Sultán Pero que falso Que falso Yo pensaba que iba a ser El cómoda Pues nada A lo mejor me haré Ya algún otro golpe Y ya desbloqueo Ya el cómoda Vale Por donde vamos Esta es la pregunta Que me voy a hacer Los túneles al lado Vete por aquí Izquierda No puedo pasar No 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 Me mato Me mato Sube por aquí entonces Y ya te tiras para allá Eh pero el color El color se ha bugueado El coche se ha bugueado Pero el color No eh Salta No se Voy para el túnel Ahora Bueno al final El coche amigo Va a ser Eh Al final no vamos a utilizar El cómoda Vamos a utilizar El cari insultán Al final Yo no lo entiendo Porque se me buguea El coche Macho No se Y otra vez Dejé cogí el cómoda Siempre se me buguea No se por qué Y ahora Para el sexto y último golpe El que decía El final de la serie Digo nada Eh Me cojo el cómoda Y El cómoda Que no me sale ni a tiros Ya es la segunda Creo que es la segunda vez Que ya me cojo el cómoda Y Me pasa el mismo El mismo bug De la otra vez Pero no se por qué Increíble Perfecto Nada mal Vale pues Pues nada Pues tenemos que llevar El botín al comprador Pero ya sabéis amigos Que nos tenemos que librar Primero de la poli Como siempre Nos tenemos que librar Vale Y vamos a ver Si somos capaces Que pena tu coche Ya lo se Lo se marco Lo se Bueno al final Nada Que le vamos a hacer Marco Ya está Si a lo mejor Si me hago A lo mejor Otro golpe Otro golpe al casino Pues a lo mejor Si tengo suerte Me cojo El cómoda Y ya está Si tengo suerte Me lo cojo Pero no se por qué Pero yo te recomiendo Que los cojes Coches te cojas El 5% Menos En plan No el mejor coche Porque si no te quitan mucho dinero Y por un coche Que te vas a ir En los estos En los túneles Pero se me ha cogido Yo no entiendo una cosa Yo no entiendo una cosa Además que he mejorado El cómoda Es lo que yo no entiendo Además he mejorado El cómoda Y Yo no entiendo Porque no me ha salido Es muy raro Si siempre me tendría Me tendría que salir Y además Que ya lo tendría Ya mejorado Pero es que Es muy raro Vale Nos empezamos a liberar Nos empezamos a liberar De la poli ya A ver si ya somos Capaces de librarnos Vale Perfecto Este cual es El Karim Sultán El Sultán Classic Si lo hubiera hecho Ya con el Sultán Pero bueno ¿Para qué? Pero bueno Da igual Da igual Vale Pues nada Pues Vamos a por todas Vamos a ver Vamos a llevar El botear al comprador Vale Y el botear al comprador No sé dónde estará En este caso Ojo No sé Vale Quedan dos paradas ya Vale Vamos a ver Está ahí Que no puedo Dar la media vuelta Ahora ahí estamos Perfecto Vale La siguiente parada Es Little Seul Y ya De Little Seul Ya nos vamos Para La calle Vamos Si soy capaz De llegar al destino Como no soy capaz De llegar al destino Me parto Vale Ya está Nos han librado De la poli De momento Vale Entonces sí Nos han librado ya Vale Vámonos Apuesto A que viene el tren No No va a venir el tren No va a venir el tren Marco Pues no No Mira no ha venido el tren Otras veces Sí que Otras veces aparece el tren Pero hay otras veces Que no aparece el tren Está en paleto Ahí Es que era paleto Entonces ¿No? 10 Vale 10 kilómetros Pues Pues vamos a tardar Un poquillo más ¿Eh? Sí Bueno si vamos por otro lado A ver Me está A ver Yo ya sé que No voy a ir por donde Me diga el mapa Como me diga el mapa De ir por otro lado Que si voy por el lado Del casino Me acuerdo que la última vez Que Bueno que Con el 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 golpe del casino Con Marcos Ya ya lo sé Ya ya Por eso Marcos Voy por otro lado Tú ya sabes lo que me pasó Otra vez Que lo traes contigo Que hice Porque hice Hice el golpe Hicimos Hice su golpe Del casino Y sin darme cuenta Pasé por al lado Del casino Y pum Que pasó Que de repente Nivel de búsqueda Por toda la cara Eso me ha pasado una vez Me ha pasado Pues por eso Por eso me estoy yendo Por otro lado Aunque tengamos Que tardar Pero bueno Eh ¿Estáis disparando Por casualidad? Marcos Se ha disparado No sé por qué Marcos No dispares Que a ver si va a venir Detrás la policía Y tenemos que volver A oír otra vez Vale Pues ok Pues Me estoy yendo Por el otro lado Porque no sé No sé por qué voy por aquí Pero bueno Da igual Puse Puse Si Si No sé Puse Si No sé Vale ok Marco mejor no dispare Que si no Vamos a alertar A la poli Yo no quiero Que la poli Nos venga por nosotros Vale pues No sé cuánto El botín Me puedo llevar Pero yo creo Que me he puesto Apuesto a que me llevo El millón Eh Bueno se acaba de buscar Un coche en mi cara Otra vez Vale se acaba de buscar Un coche en mi cara Vale pues nada Ocho kilómetros Pues a lo mejor Me puedo A lo mejor puede que Me pille el Krieger El Krieger Ya con este dinero ¿Cuánto tienes? 60 millones tengo 60 millones Pero ayer porque ¿Te acuerdas Que ayer me he comprado El garaje? Sí Pues se supone que No sé David No sé No sé Sí Hostia Hostia Y me acaba de quitar dinero Por una parte Madre mía Ya Ahora es que ya da igual Ya está Eso ya da igual No Un 20% 20% a cada uno Por lo menos Si ya si quiero yo dinero Me hago callos solo Y ya está Que ahí gano el millón Claro verdad Bueno depende Yo no lo gane Bueno pero más o menos Un millón Ganas Hombre pero porque Ayer lo hicimos con ayuda Ayer el callo Si no Hombre yo tengo un callo Yo tengo un callo Para hacer eh Con el objetivo principal Bueno tengo como objetivo principal Bonos al portador Que se supone que con eso Es un millón Y luego como objetivos Objetivos secundarios Tengo más bien dinero Eh Luego tengo una de hierba Creo Coca no me ha salido ninguna Así que Así que yo creo que La coca le va a dar Le va a dar morcillas Le va a dar Bueno que la coca le va a dar igual Esta vez si Tengo que hacer el callo yo solo Pues a lo mejor No me cojo el cosat No me hago No me hago Con el cosat Me haré con la lancha Longfield Y ya de ahí pues Aunque vaya con otro atuendo Pero me da igual Podría hacerlo yo solo Claro Primero voy a por los objetivos secundarios Y luego voy a por el objetivo principal Y luego ya de ahí pues Me voy del callo Vale pues nada amigos Cuanto queda Dos kilómetros Vale creo que es en la playa En la playa es Es en paleto En paleto hay Pero en la playa Al lado del búnker De paleto hay O de las instalaciones Yo creo ¿no? Ah bueno eso De las instalaciones Que me he equivocado Eso es No aquí donde yo tenía No aquí Bueno yo aquí no me pillan Las instalaciones Las instalaciones Yo me lo pillé En el otro lado Lo tengo en el embalse Aquí están las instalaciones De paleto hay Ya Es que ya no sé Por qué las ubicaciones Algunas ubicaciones Las ponemos aquí Pero bueno Ah bueno porque es la más barata Verdad Vale vamos a meternos por aquí Vale pues Vamos a ver A lo mejor el nuevo coche Creo que me lo voy a llevar Directo Vale vamos a ver Está justo aquí abajo Están aquí abajo ya Pues ya estamos Ala Bueno amigos Pues entregamos el dinero En este caso Lo entrega Joel Perfecto Apretón de manos Y vamos a ver Y vamos a ver Cuánto botín Nos llevamos al final Vale y plata Yo el platino Marco Soro Perfecto Pues Me llevo Un millón Ochocientos Noventa y dos mil Cuatrocientos Noventa y siete Me llevo el millón Perfectamente Un millón Ciento treinta y cinco Mil quinientos Dólares Perfecto Ah pues había un objetivo Principal eh Me hubieran dado más dinero Si no hubiéramos reiniciado Nivel 216 ya Y como no amigos Pues el último golpe Me iba a llevar Más Me iba a llevar Más botín Así que yo creo que Con un millón Pues ahora Pues vamos a aprovechar ahora Comprarnos el Krieger Vale Como no Última cinemática Que vemos de Que vemos de aquí Vale Pues 378 mil 499 dólares Un millón Ciento treinta y cinco mil La verdad que bastante bien Bastante bien Bastante bien Aquí estamos Vale Pues Voy a hacer una cosa Voy a hacer una pequeña cosa A ver si Eh Krieger vida Voy a meter el dinero En el banco Vida real Vale Eh Vamos a ver un momento Una cosa Vale Mejor auto de GTA Vale Vamos a ver El benefactor Krieger A ver un momento El Krieger El Mercedes AMG One Vale Para tener 150 amigos El Krieger Pero la vida real Es el Mercedes AMG One Vale Así que cuidado Al coche De este caso Vamos a ver el dinero Que tengo ya Vale Tengo 217 mil Vale Pues ahí tienes El millón Pues yo creo que 61 millones Creo que voy a tener ya Vale O sea Acordes que ahí Me compra amigos El garaje Vale Pues tengo 61 millones Bueno No está mal 234 mil Vale Pues una cosa Voy a comprarme ya Amigos ya Pues yo creo que El Krieger Porque Ya me iba a comprar El Krieger En este vídeo Y De todo modo Me lo voy a comprar ya Bueno ya sabéis Tenemos aquí Los coches Vale Así que vamos a encontrar El Krieger Aquí está Vale Tenemos dos coches Uno es el Projet Emerus Que cuesta 1.925.000 Vale Y nosotros Aquí nos vamos a comprar Obviamente ¿Cuál es? El Krieger Que cuesta Ni más ni menos que 2.875.000 dólares Y nos lo vamos a comprar Por 2.012.500 dólares Nos vamos a coger En rojo Vale Ya sabéis Estadísticas del vehículo Velocidad máxima 5 rayas Aceleración 5 rayas Frenada 2 rayas Casi 3 rayas Y tracción 5 rayas Así que pues nada amigos Pues compramos el Krieger Y lo vamos a entregarlo directamente Pues en el nuevo garaje En el garaje De Clipset Boulevard Y nos quedamos con Y nos quedamos con 59.262.041 dólares Perfectísimo Pues nada Tenemos ya el Krieger Perfecto Tenemos ya nuestro Krieger Perfecto Pues vamos a salir Voy a salir un momento Voy a salir un momento De los recreativos Por cierto Que ahora vosotros Sos recreativos Ya que estáis ¿Vale? Vale Porque no voy a tardar nada Voy a hacer una cosa Y ya está Voy a ver si puedo traer El Krieger Directamente aquí Aunque no lo puedo personalizar mucho Pero por lo menos Me le piden color rojo El Krieger ¿Vale? Vale Pues Vamos a pedir El Sparrow Ya que estamos Lo pedimos Si es que el Sparrow Bueno El Sparrow No sé yo Pero bueno Vale El Sparrow Me lo he dejado justo aquí Voy a darme prisa ¿Vale? En coger el Krieger Y ya está Pero bueno Aunque vais a ver El nuevo garaje En primicia Que no lo puedo enseñar Lo ayer Va a apagar la radio Perfecto Vale Pues nada amigos Tenemos ya el Krieger Tenemos el Krieger Tenemos el Mercedes AMG One Pues nada Vamos a ver Cómo es el Krieger Lo primero Vale Pues Pues nada amigos Pues vamos a finalizar ya La serie del golpe Del casino Daya Monirrisor A lo grande Nos hemos llevado En este golpe Un millón Vale Ya sabía yo Que con el 60% Me va a llevar Un millón Y se supone Que Joel Ya no es miembro Se acaba de crear Un club de moteros Cuidado Que casi muero Vale Pues en este caso Acabo de llegar ya A nuestro nuevo garaje Vale Lo que me dice Ya era lo de los narcopisos Cuidado Porque Uy Uy Vale Vale Pues vamos a entrar Dentro A ver Como es nuestro nuevo garaje A ver Que ya hasta ahora No he entrado A mi nuevo garaje Vale Pues entramos A nuestro nuevo garaje Tenemos Un Dos Tres Cuatro Cinco Plantas De sótano Vale Y en el cual Vamos a ver La primera La segunda Va a ser igual Vale Y en este caso Creo que había cogido El de El de lujo Yo creo Bueno El más caro De la tercera Y última Que es la más cara Hola Pues está guapo Mira Ya tenemos aquí El Krieger La decoración De cada episodio De este garaje Se puede actualizar En la sección Garaje de Crise Menuda interacción A ver Personalizar esta planta Vale Tenemos indulgente Ya sabéis Inmaculado Se puede cambiar Vale Garaje de Crise Boulevard Bueno Pues nada amigos Tenemos aquí El Krieger Miradlo Ese es como se roba Un casino amigo Compraros Compraros algo chulo Estaremos en Mira 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 Ha puesto Un El exterior Un mensaje Y así es como se roba Un casino amigos Compraros algo chulo Estaremos en contacto Pues Yo creo que amigos Me he comprado algo chulo Y es ni más ni menos Que el Krieger Mira como es el Krieger Madre mía chaval Pues espérate Pues va a ser La primera vez Que pruebe El Krieger En primicia Vamos a ir hasta Los recreativos En el Krieger A ver como es Lo primero Porque creo que La aceleración Esto es brutal Y creo que he pillado El mejor coche De todo el GTA 5 Online Vamos a ver un momento El Krieger Como es Pues además De noche y todo Voy a acelerar ahí Bueno la verdad Que está guapo Está guapísimo La aceleración del Krieger Vale Mirad el Krieger Amigos Como acelera Aceleración brutal El Krieger El Krieger Acelera muchísimo Y además Sin modear Ni nada Como lo tiene Nuestro Gran amigo Nuestro socio Y gran amigo Alberto Renegade Pues ojito Pues ahora ya soy El que ya lo tengo Oye pues he hecho Una buena compra He hecho una buena compra Me he pillado El Krieger El Krieger Obviamente El Mercedes AMG One Que a lo mejor Si le Luego veré Las personalidades Que le puedo hacer No lo puedo enseñar Amigos Porque no puedo Pero bueno Pues se supone Que ahora ya lo verás Ya en este caso Así que pues nada Yo creo que sí Vale pues nada amigos Pues Estreno aquí Y al Krieger Vale La verdad que el Krieger Tiene una aceleración Brutal Que lo veas Mira ahí Teres aquí Mi Krieger Bueno Luego le puedo Personalizarle así También Yo tengo aquí Tuneado A lo mejor Yo le tunearía A lo mejor El Krieger También Pero bueno Vale pues Vamos a entrar Ya dentro Ya Así que yo creo Que ya Con esto Ya pues Pues nada Pues vamos a entrar En los recreativos Y ya con esto Amigos Pues Vamos a dar Por finalizado Ya esta serie Que ya por fin Ya la quiero Acabarla Y a lo mejor Puede que el Krieger A lo mejor Lo deje Como en la vida real A lo mejor Le puedo que deje En rojo No se sabe Vale Estás ya Joel O es que No No Estás En un Claro Porque no Estás Como esto Ya Ya Invítame Invítame Ya Ah Entonces Si Entonces Si Ya te invito Ya Vale Pues nada Pues Nada amigos Esto ya Cambiado Ya Tenemos Lo mismo De siempre Vale Así que Ya tenemos Aquí Bueno ya sabéis Que el Esther Se pondrá en contacto Contigo Cuando el golpe Del casino De Diamond Vuelva a estar disponible Pues nada Voy a ponerme Ya justo Ya Por aquí Para Ir finalizando Ya casi Bueno Espérate Voy a ponerme Yo en medio Que si no A ver Dame un momento Dame un momento Que me ponga Ahí Marco Marco Date la vuelta Vale Ya estamos Pues nada Amigos Pues Ha llegado El momento De dar Por finalizada Amigos Esta serie Del GTA 5 Online Que en este caso Es el golpe Del casino Diamond Resort Y nada Amigos Pues vamos a dar Por finalizado El trigésimo Primer Y último Capítulo De la serie De el golpe Del casino Diamond Resort Que espero Que lo reventéis A muchos Likes Nos ofrecemos Amigos Que hoy En el trigésimo Primer Y último Capítulo Pues nada Amigos Hemos hecho El sexto Y último Golpe Al casino Diamond Resort Con la estrategia De estafa Maestra Mediante Grupe Sets En el cual Pues le hemos Hecho perfectamente Mazo de bien En un principio Hemos ido Muy bien Hemos entrado Al casino Bien Hemos entrado A la cámara Acorazada Hemos robado Todo el oro Luego La salida Bueno Se nos ha complicado La huida En este caso Porque bueno Nos han matado Hemos tenido que Volver Hemos tenido La primera F Luego la segunda Ha sido la vencida En este caso Hemos salido Nos hemos llevado Un disgusto Con los vehículos Que nos ha tocado Que en este caso Nos íbamos Nos Bueno Pensaba que nos iba a tocar El Komoda Y al final El Komoda No nos ha tocado En este caso Nos ha tocado Como vehículos de huida El Karim Sultan Classic Que yo no entiendo Por qué Pero bueno Otra vez Se nos ha bugueado Otra vez Con el tema De los vehículos Y eso que el Komoda Lo mejore a tope Bueno pues Hemos huido De la policía Hemos huido De la policía Y hemos ido A llevar El botín Al comprador Que en este caso Se encontraba En Paleto Y nada Lo único que habéis podido Ver un poquillo Pues hemos visto Ya el precio Luego habéis visto La cinemática Y ya se supone Que ya con el dinero Que hemos hecho Pues con el dinero Que nos han dado Que en este caso Nos hemos ganado El 60% del botín Que en este caso Nos han dado Un millón y pico Y con ese dinero Amigos pues Me he comprado Ni más ni menos Que el Krieger ¿Vale? Uno de los vehículos Que ya me quería comprar Y que la vida real Pues Es ni más ni menos Que el Mercedes AMG One ¿Vale? Un pedazo Un super cochazo ¿Vale? Que es este Que podéis estar viendo aquí Benefactor Krieger Que es de la parte De Diamond Casino Y Resort ¿Vale? Y nada Pues cuesta Dos millones Bueno me ha costado Dos millones Doce mil quinientos dólares Porque había aprovechado La oferta ¿Vale? Y nada Los hemos pillado En color rojo El Krieger Nos lo hemos llevado Directamente al Nuevo garaje ¿Vale? Que ya habéis podido ver Un poquillo como es El nuevo garaje Os he enseñado La primera planta Luego las demás plantas Son iguales ¿Vale? Así que yo creo que De momento yo lo he dejado así Así que la verdad Que ya habéis podido ver Ahí un color rojo Está bastante guapísimo Ahí Y el Krieger Nos lo hemos pillado Nos lo hemos pillado En color rojo Luego os he enseñado Rápidamente las estadísticas Del vehículo Velocidad máxima Cinco rayas Aceleración Cinco rayas Frenada Dos rayas Y tracción Cuatro Y la tracción Cinco rayas La velocidad máxima La aceleración Y la tracción De lujo Y de momento Pues ya tengo Los vehículos Que ya quería Que es el Krieger A lo mejor Puede que me pille Mejor el Emerus También No se sabe Pero joven Pillaré otro vehículo más Pero bueno Ya en este caso Ya pues ya veré Ya lo que hago Ya A lo mejor aprovechar Las ofertas Que hay en este caso Y nada Y nada Voy a darme la vuelta Y nada Pues doy las gracias A mis socios Y amigos A los que me han ayudado En esta serie Que son Alberto Spider Guiri Alberto Renegade El maestro Solimarcos Y New Lobo Que en este caso Pues ha participado En los dos últimos capítulos El de ayer Sábado 18 de febrero Y el de hoy Domingo 19 de febrero Que en este caso Ha sido el golpe Y nada Pues David Si te quiere decir algo Que estás tú por ahí En este caso Puede decir algo Que si quiere decir algo Vale Bueno chicos Que nada Por estar aquí Raúl Contigo No hay más Y que nos vemos Ya En otra serie Con Raúl Más adelante Bueno chicos Los dejo con Raúl Aquí Y nos vemos En otros vídeos Hasta la próxima Chicos Chao Bueno Joel ¿Hago que decir? Pues ya estaría Que bueno Que es lo mismo Que mi primo David Que muchas gracias Y pues que nos veremos En otros vídeos Bueno Marcos En este caso Que dirá Que lo primero Que Bueno yo creo Que voy a decir La parte de Marcos Que muchas gracias Por acompañar Una vez más Una vez más Con Raúl Y vamos En el próximo En un próximo El próximo Vio de Getacic Online Red de Redemption 2 O Fortnite Y nada amigos Y desde el canal Bueno yo en este caso Que doy la gracia Que lo primero Que muchísimas gracias Porque me habéis Apoyado muchísimo En esta serie Del casino Bueno Del golpe Al casino Bueno en este caso Que lo primero Que muchísimas gracias Porque me habéis Apoyado muchísimo En esta serie En el cual No he tenido muchísimo Apoyo En este caso Que digamos Pero por lo menos Amigos Lo hemos hecho Nos lo hemos pasado Bastante bien Con esta nueva serie En el cual Hemos hecho Algunos golpes Por las tres Por las tres Maneras que se podía hacer Mediante sigilo Estafa maestra Y obviamente Por la fuerza Así que Faltaba uno Falta un golpe Que en este caso Es el de Junkan Festor Pero ese golpe No lo voy a hacer Porque no es gran cosa ¿Vale? Así que obviamente Quería hacer Por distintas fases ¿Vale? De esta fase maestra Lo hemos hecho Por las tres Fases Por las tres Por bug stars Por equipo de mantenimiento Y grupo de mantenimiento Y grupo de mantenimiento Y grupo de mantenimiento Y grupo de mantenimiento También Grupe sets Es la mejor opción Que podéis hacer Para haceros El golpe del casino De Ayamon y Rizzo ¿Vale? Porque es más fácil Directamente vais con un disfraz De entrada Y es más fácil Y muy rápido ¿Vale? En este caso Luego sobre el tema De los vehículos Pues bueno Puedes elegir los vehículos Que queráis Las armas que queráis Y tal ¿Vale? En este caso Y bueno Pues nada Y no amigos Y la próxima serie Que voy a hacer Del Gera V Online Va a ser amigos Las misiones del apartamento ¿Vale? Pero cuando la voy a hacer Pues a lo mejor Ya cuando pueda Lo haré ¿Vale? No Voy a descansar un poquito Del online Del Geta V ¿Vale? Me voy a concentrar amigos Ahora en otras cosas ¿Vale? Así que recordar La semana que viene El sábado 25 de febrero Y el domingo 26 de febrero Vais a tener amigos Los dos primeros capítulos De mi nueva serie De mi canal de Youtube Y en este caso amigo Es El juego de Mafia Edición definitiva Y exclusivamente Lo vais a tenerlo Tanto en mi canal En mi canal de Youtube Y bueno Y en este caso Lo tenéis en el canal De mi compañero Y mi gran amigo Spider Giri Lo digo para que tengáis en cuenta ¿Vale? Y nada amigos Si nos vemos En la próxima serie Del canal Que en este caso Va a ser Las misiones Del apartamento Va a ser Las misiones Del apartamento Y va a ser En este caso Ni más ni menos Que del Ester Que en este caso Son golpes Y ya digo yo Que estos golpes Son muy difíciles ¿Vale? Y en este caso Solamente Estos golpes Solamente se puede hacer De dos O cuatro personas Tengo que ser Cuatro personas Por la fuerza Así que si hay algún día Que no puedo grabar Algún vídeo ¿Vale? Lo diré por la comunidad Y tal Que no puedo hacerlo Y tal Y nada Pues se supone Que lo haré A lo mejor Si tengo suerte Acompañado de mis socios Y amigos Spider Giri Alberto Renegade El maestro Soy Marcos Y a lo mejor También de New Lobo Que también se puede unir También nuestro Gran amigo Joel Y nada Y nada amigos Y nos vemos En la próxima serie Del Gera 5 Online Que en este caso Va a ser Las misiones Del apartamento Del Ester Y nada amigos Bueno Más bien las misiones De la Bueno Y nada amigos Y nos vemos En la próxima serie Del canal Del Gera 5 Online Que en este caso Va a ser Las misiones Del apartamento Y nada amigos Y adiós Chao Chao Chao